Y en esta ocasión vamos a entrevistar a Alberto de Belaunde, el congresista del... Ya no estás en el PPK. No, no, yo renuncié con el indulta Fujimori, ahora estoy como independiente. Así es, así es, congresista independiente. Y bueno, hay tanto para conversar sobre la actualidad política, así que mi primera pregunta es esa. En tu trayectoria política, que no es tampoco tan larga, tú eres una persona bastante joven, ¿Ha habido un momento más crítico, más grave del que estamos pasando ahora? Esa es una buena pregunta. Bueno, yo quisiera empezar saludando a todos los amigos del Búho. Mi familia es arequipeña, yo me siento también arequipeño. Mi abuelo fue diputado por Arequipa, participó en las rebeliones, entonces yo me siento como en casa. Javier de Belaunde, porque es un personaje arequipeño entrañable, ¿no? Sí, yo tengo además una foto suya en mi despacho y me acompaña, me acompaña todos los días en mi trabajo parlamentario. Y que tú, creo que eres de sus descendientes el que más se parece a él. Sí, 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 un poco más alto. Pero sí, sí, además tuve la suerte de tenerlo hasta 204 años con nosotros, con lo cual pude tener largas conversaciones con él sobre el país. Y conectándolo con tu pregunta, mi abuelo siempre decía que eran los momentos más difíciles, los momentos de crisis, aquellos momentos que eran también grandes oportunidades para cambiar el rumbo del país. Lo vivimos, y él lo vivió con particular emoción, porque era un gran amigo suyo, con Valentín Paniagua el año 2000. Claro. No, era un momento de profunda crisis moral y profunda crisis de corrupción generada por el fujimorismo. Y la figura de Valentín Paniagua ayudó a numbar al país. Nuevamente nos encontramos en una situación de profunda crisis moral, nuevamente de una profunda crisis de corrupción. Nuevamente el fujimorismo es uno de los responsables de esto, pero creo que tenemos la oportunidad de cambiar el país. Y creo que si algo nos demuestra esta crisis es que las personas importan. ¿En qué sentido? Toda esta situación empieza con los audios del CNM. ¿Y cómo es que conseguimos los audios del CNM? ¿Cómo es que los peruanos nos enteramos de esta gran red de corrupción? Por una fiscal. Una fiscal valiente. Una fiscal honesta. Que en el Callao decidió desechar lo que mucha gente decía, que era, las cosas siempre van a estar mal, la corrupción no se puede vencer. Y se jugó contra una mafia. Contra una gran mafia. Y no solo eso, sino que encontró otro juez también dispuesto a jugársela. Y luego periodistas que se la jugaron también. Bien. Entonces, ¿qué importante es el individuo en la historia? Muchas veces creo que caemos un poco en el cinismo, ¿no? Pero el cinismo como mecanismo de autoprotección. Es tan profunda y es tan grave una crisis que nos protegemos a nosotros mismos de la frustración diciendo, nada va a cambiar, todos son iguales. Y no. Los individuos importan y las decisiones valientes pueden cambiar el rumbo de un país. Pero a ver, en el año 2000, más o menos muchos tenían ese mismo sentimiento de que podíamos renovar todo, comenzar de cero, no importa, y que habíamos derrotado un régimen corrupto y que la ciudadanía lo había hecho saliendo a las calles, marchando, y era la gran oportunidad, ¿no es cierto? Y quien se presentó como el luchador anticorrupción, ahora sabemos que fue elegido Alejandro Toledo, ahora sabemos que repitió y si no, con mayor gravedad porque aprovechó de la confianza ciudadana. De la ilusión del país. Entonces, ¿qué te hace pensar que ahora la historia puede ser diferente? Yo creo que tenemos que aprender la historia. Alejandro Toledo no es una persona que luchó contra la dictadura y que luchó contra la corrupción desde su inicio. Alejandro Toledo es una invención del año 2000, de un proceso electoral corrupto y un proceso electoral irregular donde el principal líder de la oposición, que era Alberto Andrade, fue demolido por la prensa chicha. Y ante eso, la ciudadanía inventa la candidatura de Toledo. Y Toledo, evidentemente, no estuvo a la altura de las circunstancias. Pero que eso no nos quite lo que significó ese proceso. Y las cosas buenas que han salido después de eso. Logramos recuperar un tribunal constitucional que ha tenido fallos a favor de pensionistas, a favor de trabajadores, a favor de la prensa independiente. Y logramos iniciar el proceso de descentralización, que tiene mil y un problemas, como sabemos. Y los amigos de Arequipa también lo saben y vivimos en todo el país. Pero nadie podrá acusar a que este esquema es mucho mejor que el esquema de clientelismo desconcentrado que aplicó el Fujimorismo. Entonces, no es el país de los mil. Somos un mejor país y somos un país con más conciencia de que tenemos que enfrentar estos problemas. Entonces, de esta crisis lo que hay que aprender es que las instituciones importan. Nosotros, de 2000 al 2016, estuvimos obsesionados con el crecimiento económico. Y nos fue bien. Y crecimos. Yo creo que llegó la hora de obsesionarnos igual con el crecimiento institucional. Y yo aprovecho para hacer un llamado. En diciembre, según las encuestas, en el referéndum se aprobará la creación de la Junta Nacional de Justicia, que cambiará el esquema del Consejo Nacional de Magistratura. La Junta Nacional de Justicia implicará que los integrantes sean elegidos por concurso público. Es la hora de los justos. Que aquellos abogados comprometidos que nos están viendo, aquellas personas que creen en la justicia, que son honestas, no se queden indiferentes. En política, esto lo decía Henry Piz, mi maestro y gran congresista, en política como en la física, todo espacio vacío se llena. Si los honestos, si los virtuosos, si los justos decían no entrar a estos espacios, alguien más lo hará. Aunque estén en minoría, te cuento que antes que salgan los audios de CNM, aquí en Arequipa salieron unos audios, un juez, en el mismo esquema del juez Sinostrosa, que por una denuncia lo habían estado grabando con una autorización del juez y en una investigación fiscal, ¿no es cierto? Y más o menos se escuchaba igual lo que cobraba por dejar salir a una persona de una prisión preventiva. Y luego, investigando, había más operadores, en fin, había un esquema más o menos. Y sin embargo, no está pasando lo mismo que en Lima, de que haya una acción inmediata y es un proceso que se está dilatando, anulando los audios. En fin, el sistema de justicia en general realmente ha sido tomado mayoritariamente por corruptos. Entonces, ¿cómo tú ves, no solo a partir de esta reforma que se aprobaría en el referéndum, cuánto tiempo o cómo va a ser posible realmente revertir eso y tener una justicia confiable? Solo es posible si los mejores deciden entrar al servicio público. Yo estudié de Derecho en una prestigiosa universidad con una muy buena facultad de Derecho. De mi salón nadie quería ser juez y nadie quería ser fiscal. Y la pregunta es, y en realidad nadie quería entrar al servicio público, soy el único que está metido en política. Y la pregunta es, si no entramos, entrará en el resto. Estamos viendo en el día a día la importancia de la gente honesta. Porque frente a cada fiscal chavarri, cuestionado, indigno, poco transparente, hay un José Domingo Pérez, ariquipeño además. Frente a cada, y nos traza pariachi, tiene que haber un Richard Concepción Cargo Ancho. Tenemos que hacerle frente, porque si no perdemos la batalla sin haberla peleado. De acuerdo. Y lo mismo está pasando con los políticos, ¿no? Así es. Estamos en Arequipa por entrar a una segunda vuelta. Dos candidatos que han obtenido votaciones muy bajas. De hecho, el nuevo alcalde electo ha sido elegido con 11% de la votación, sin contar a los ausentes. Si contamos el universo de lectores habilitados, estamos hablando de un 9%. Entonces, igual ahora todo el mundo va a la votación como que va a elegir el mal menor entre el SIDA y el cáncer. O sea, es ese el sentimiento. Y yo no veo, con sinceridad, una salida próxima que vaya a funcionar. Lo que tú dices es así, pero ¿cuánto tiempo va a tomar que la gente lo entienda y además encontrar gente dispuesta a lo que por el momento es un sacrificio? Eso es fundamental. Tengo muchos amigos que me dicen, oye, ¿qué voy a no querer centrar en política? Y yo, ya, pero ustedes también tienen que entrar. O sea, con una persona no se logra un cambio. Tiene que ser una, y además de cada bicentenario, tiene que ser generaciones enteras de personas que digan, oye, tenemos que cambiar el país, ¿no? Tenemos que comprometernos porque estamos hablando del futuro, estamos hablando del presente, estamos hablando de qué es lo que queremos que sea nuestra huella en el mundo, ¿no? Y si no haces política, te la hacen, ¿no? Esa es una frase que se repite mucho, pero que tiene mucho sentido. Creo que en el plazo más inmediato, la Junta Nacional de Justicia es una estupenda oportunidad para que profesionales del derecho entren y ayuden a cambiar la justicia. Esta no es una oportunidad que hay todos los días. Yo diría que es una oportunidad una vez por cada generación. Aprovechemos. Y no solo eso. Entonces, ya deberíamos estar pensando en el 2021. ¿Qué congreso queremos? La nueva elección no va a solucionar nada. Porque, digamos, saldrá aquel congresista fujimorista que no te gusta, pero si la gente sigue votando por el fujimorismo, entrará otro congresista fujimorista que no te gusta. Y así en todas las bancadas, ¿no? Si no te gusta el improvisado, el que tiene fama de corrupto, pero no se presenta ningún honesto y preparado, va a salir el improvisado con fama de corrupto. Entonces, tenemos la posibilidad... Es lo lindo de la democracia. Te da permanentes oportunidades de enmendar el rumbo. Aprovechemos. ¿Tú crees que para el 2021 podamos contar con partidos políticos? Porque si miramos el panorama nacional, el fujimorismo a través de Fuerza Popular, mal que bien, sea lo que sea, era un partido, pero ahora se está casi desmoronando, ¿no? PPK, que es el partido con el que tú ingresas al Congreso, en la propia performance de Pedro Pablo Kuczynski, digamos que también lo invalida y no sé si sobrevivirá, ¿no es cierto? Este, otro partido que alianza para el progreso, ¿cómo podemos hablar de renovar la política si tiene como líder... Es un caudillo, ¿no, además? Es un caudillo, pero además con una serie de cuestionamientos éticos y morales, ¿no? Que no entusiasma, pues, a la ciudadanía. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos en un esquema de movimientos electorales. Y lo que el país necesita son partidos políticos. Y uno de los problemas que hay, una de las trampas en las que hemos caído, es que estamos dejando que los corruptos, que los desprestigiados, que los que ya le fallaron al país, sean los que pongan las reglas. Y lo que yo invito es que sean los jóvenes esos que pongan las reglas. Y la gente diría que es una política distinta. Ustedes es el tablero, ustedes pongan las reglas. Entonces, acá en Arequipa, el año 55, nació lo que fue el Partido Demócrata Cristiano. Uno de los partidos más importantes que ha tenido el país en cuanto a renovación de ideas, en cuanto a dar profesionales a la política. Yo espero que... Aunque le decían que eran de cuatro gatos. Pero, 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 digamos, así es, pero que cambiaron e influyeron en la política de una manera notoria, ¿no? Gran parte de la agenda reformista viene de estos cuatro gatos, ¿no? Porque además siempre empezarás siendo cuatro gatos. Si quieres hacer un partido de verdad, empezarás tal vez con personas que vienen a esta mesa. En la siguiente reunión serán dos mesas. Y así irás creciendo orgánicamente. Pero yo invito a los jóvenes... Mira, en España podemos, con quien uno puede tener un montón de diferencias ideológicas, Podemos decidió crear una organización política en base a las manifestaciones ciudadanas en contra de la política española. Y crear sus propias reglas de juego. Y crear sus propias asambleas. Hagamos lo mismo. Invito a todos los jóvenes, y no solo jóvenes de edad, jóvenes de ideas, jóvenes de actitud, de espíritu, a que se involucren en esta campaña. Y que tengamos gente maravillosa de izquierda, gente maravillosa de derecha, conservadores, progresistas. Pero que amen al país. Y que no entren para hacer coctelitos. Que no entren para tener compañeros fantasmas. Que no entren para comer pollo o robar cable. Que entren a servir al país. Porque el servicio al país es una de las actividades más satisfactorias con las que uno puede tener. Créanme, porque lo vivo en el día a día. Y en ese sentido, personalmente, ¿cuál es tu proyección política? Diga, no puedes reelegirte para comer. O bueno, eso es lo más probable. Te voy a ser absolutamente sincero. Mi idea es hacer una carrera política. Una carrera parlamentaria. Yo iba ahí a la reelección. Creo que la no reelección es una equivocación. Ya nuestro Congreso, dos terceras partes del Congreso no es reelegido. Y finalmente la gente es la que decide si te reelegias o no. Le estamos quitando la libertad al ciudadano de decidir si premia con una reelección o castiga. Ahí está como idea de que la reelección es automática. Y no es así. Si alguien se reelegie, es porque hay un grupo de peruanos que marcan su número y dicen, él me representa. Y claro, por ejemplo, hay mucha gente que critica a Mauricio Mulder, con los cuales yo no comparto ideas ni valores políticos. Pero hay un sector de la ciudadanía que los vota. Y el Congreso tiene que representar a todo el país. Entonces creo que el restringir esas posibilidades... Mire, Yesenia Ponce está en su primer periodo. La nueva elección no va a evitar que llegue una nueva Yesenia Ponce en el siguiente Congreso. O un nuevo ECRIL, o un nuevo... Usted ponga el nombre del congresista que no le guste. Pero bueno, parece que se va a aprobar. Entonces yo lo que buscaré... Seguiré dictando clases en la universidad. Y un espacio donde pueda seguir sirviendo al país. Uno de los temas que yo ando trabajando con mucha perseverancia es la lucha contra el abuso sexual de menores. Presido una comisión investigadora de este tema. Entonces intentaré encontrar un espacio, ya sea en el gobierno o sociedad civil, para seguir impulsando una agenda que debería ser prioritaria para el país. Cómo protegemos a nuestros niños, niñas y adolescentes de todo tipo de violencia, pero particularmente de la violencia de índole sexual. ¿Y cómo crees que se puede hacer política en este sentido que tú estás animando a la gente desde las regiones? Efectivamente la descentralización se quedó en una promesa y en otros casos ha generado corrupción en los gobiernos regionales. El saldo no es muy alentado del balance, digamos, de estos años de regionalización. El Perú no se descentraliza en la práctica a pesar de estas normas y tal. Y entonces la actividad política igualmente surge en las regiones como pequeños caudillos a través de los movimientos regionales que los quieren eliminar, que sin embargo quienes estamos en regiones nos sentimos mejor representados por estos que por las decisiones que las cúpulas partidarias toman en línea. Entonces tampoco ahí se ve muy próximamente una forma como se pueda canalizar y democratizar el país porque es parte de la democracia que haya igualdad de oportunidades desde políticas de participación ciudadana, etc. en todas las regiones igual que en Lima. Yo creo que tenemos que revolucionar todos los espacios. Desde el presupuesto participativo en el municipio distrital hasta las listas al Congreso para representar a la equipa. Tenemos que tomar todos los espacios, tenemos que generar espacios, tenemos que discutir, tenemos que debatir, tenemos que formar ciudadanía. Uno de los grandes problemas que tenemos como país es que nuestra educación sigue siendo una educación muy autoritaria, donde el profesor es el que decide, el que da órdenes y tú lo acatas como alumno porque tú eres el subordinado. Y la disciplina y la autoridad se transmiten de una manera autoritaria y esas cosas se van aprendiendo, ¿no? Síndrome de autoridad o de mano dura es autoritarismo, ¿no? De ahí vemos en el salón de clases problemas de bullying, problemas de convivencia que no son adecuadamente tratados, con lo cual estamos formando personas que no saben convivir con los otros. En la escuela, la enseñanza sigue siendo una enseñanza muy paporretera. No sé si estoy usando la palabra paporretero, pero si hay millenials ya me contarán, en todo caso, de chancar el mismo contenido y no desarrollamos juicio crítico. Si en juicio crítico, luego en la vida no podemos tomar las mejores decisiones. Entonces, no estamos formando ciudadanos en la escuela, pero tú acabas la escuela y al año siguiente te enteran esta lámina celeste que es el DNI y automáticamente eres ciudadano. Entonces, no te han enseñado a convivir, no te han enseñado que una autoridad tiene que ser democrática, ni los principios de la democracia, no te han enseñado a tener un juicio crítico. ¿Cómo esperamos que la ciudadanía sea una ciudadanía activa cuando lo que la escuela produce es una ciudadanía de baja intensidad? Entonces, la escuela es otro espacio donde tenemos que revolucionar las cosas. Bueno, y finalmente, ¿cómo vas a seguir haciendo política? Ahora eres independiente, tú ingresaste por el partido PPK, percibido debido a Kuczynski más bien como de derecha, pero en general en el Congreso y en el debate público te sitúas en una agenda que más pareciera estar como monopolizada por la izquierda, pero tú no eres de izquierda. Mis amigos de derecha me acusan de izquierda, mis amigos de izquierda me acusan de derecha. Porque en el Perú pues tenemos unos esquemas muy previsiosos también y todo eso. Y como dice Alberto Vergara, pues la agenda republicana ha sido postergada porque ahora es todo económico y los verdaderos liberales no existen porque son neoliberales, que son pro empresa, pro mercado, pro todo. Así es. Entonces, ¿cómo ves tú eso? O sea, el Perú, ¿qué tiene que hacer para tener un sistema de partidos más equilibrado? Unas grandes tareas en las cuales yo me voy a involucrar con entusiasmo, está en el Congreso o no, es generar un espacio liberal. Liberal de verdad. O sea, liberal progresista. En la escuela de Manuel Pablo y Lavalle, en la escuela de José Luis Bustamante Rivero, en la escuela de Valentín Paniagua, en la escuela de los grandes pensadores del siglo XIX, que lo que querían era una república, querían patria. Y eso pasa por hacer varias distinciones. Un liberal no es un neoliberal. Los neoliberales son aquellos que solo les importa el mercado. El mercado, además, libre mercado hasta que toca sus intereses. Porque ahí sí lo que quieren son las prebendas, los subsidios y todas aquellas cosas que favorecen su agenda. Los libertarios se centran solo en la economía. Y el gran problema entre neoliberales y libertarios es que solo son liberales para temas económicos. Pero uno habla de los derechos de la mujer, uno habla de los derechos de las comunidades LGTB, uno habla de los derechos de la población indígena en nuestro país, y ahí se olvidaron de la libertad. Son conservadores. Y se gobiernen ultraconservadores. Entonces, en el Perú tenemos que generar un liberalismo progresista, que sea liberal en lo económico, con presencia del Estado, el Estado como el gran árbitro, y liberal en lo social, donde reivindiquemos la dignidad del individuo más allá de sus diferencias. Yo me presto a convocar y ayudar a generar este espacio en los próximos años. Es necesario para la política del país. Y es necesario impulsar una política de ideas, y ya no más de cabulleros. Bueno, y en Arequipa podemos esperar tu presencia. Siempre, siempre. De vez en cuando me provoca un queso helado, o una arequipeña, y además acá están mis raíces. Entonces, siempre busco motivos para venir. Suelo venir más en plan familiar, en plan recreativo, pero por supuesto también cuenten conmigo para eventos de cultura y eventos políticos, por supuesto. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Un saludo a todos.